Bienvenidos a Reto Bilingüe. Somos la comunidad de padres hispanos educando a hijos bilingües. Soy Minerva y te invito a que nos acompañes aquí en RetoBilingüe.com Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reto Bilingüe. Bueno, pues seguimos con la serie de frases para la crianza bilingüe y tenemos ahora de invitada, como siempre, Ailín Pasarielo. Hola Ailín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Ailín, bueno, para la gente que no conoce a Ailín, Ailín es la fundadora del app de Mamalingua que en un ratito más nos va a platicar de ellos, pero Ailín es una mamá americana y está criando bilingüe y bueno, pues ella les habla en español todo el día, ¿cierto, Ailín? Sí, ha mejorado mucho el español. Sí, y yo lo hago en inglés con mi hijo, yo soy una madre mexicana y lo hago todo el tiempo en inglés. Y la idea del día de hoy es compartir frases que usamos todos los días en nuestra vida diaria y el tema del día de hoy es la familia, especialmente cuando estamos presentando a nuestros hijos o les estamos explicando a otras familias quiénes son los hijos o a los hijos les explica quiénes son los tíos, los abuelos. Entonces el tema de hoy es la familia, ¿ok? Y ya estamos listos por comenzar. ¿Lista, Ailín? Sí, lista. Ok. La primer frase es, él es mi hijo. He is my son. La siguiente es, yo soy su madre. I am his mother. Aquí hablamos de la diferencia en que en español nosotros decimos yo soy su y en inglés es I am her or I am his, ¿cierto? Tiene que poner el pronombre. Sí, es importante en hacer el énfasis si es un hombre o una mujer. Y en español tienes el su que lo puedes usar para ambas. Para ambas. Ajá, ok. Me gustas. I like you. Te amo. I love you. El tema del te amo para nosotros es un poco diferente en la cultura mexicana. No puedo hablar por las otras culturas latinas, pero usamos mucho el te quiero y el te amo. Y le decía a Ailín, bueno, Ailín, ¿cuál es la diferencia en un te quiero y un te amo? Porque casi la traducción se aplica a la misma. Ailín, a ver qué, ¿cuándo usas el I love you? El I love you lo uso igual como ustedes usan el te amo, que se lo digo a mis hijos y a mi esposo, a mi mamá, a mi papá. Pero ustedes en español se usan mucho el te quiero, que no hay una traducción exacta. Se usa también el I love you, pero en una manera más juguetona. Como que I love you girls or I love you guys. Más informal, no el I love you. Que se usa como el te amo. Ok, entonces vamos diciendo que cuando escuches a un americano decir I love you es porque en realidad te está diciendo un te amo. Te amo. Es más fácil que se refiera a un te amo, a un te quiero de manera, pues no formal, vaya. Ok. Y cuando yo estoy con unas amigas y las amigas te están diciendo que eres una buena amiga o le están diciendo a muchas amigas, they say I love you girls or you're such, you're so, you're so amazing or I'm so lucky to have you in my life. Ok. O sea, ¿cómo haces otro tipo de palabras para expresar el querer a una amistad? Querer a una amistad. Ajá. Ok, muy bien. Te extraño. I miss you. ¿Ella es tu amiga? Is she your friend? Oh, ¿él es tu amigo? Is he your friend? Is he your friend. Mucho cariño. Lots of love. También podemos decir que es mucho amor. Lots of love. El nombre de mi hijo es... My son's name is... El nombre de mi hija es... My daughter's name is... Este es mi tío. This is my uncle. Somos amigos. We are friends. Ella es mi hermana. She is my sister. Él es mi hermano. He is my brother. ¿Dónde está mi tía? Where is my aunt? Este es mi niño. This is my child. Ella es tu prima. That's your cousin. Ella es tu abuela. Is that your grandmother? ¿Este es mi abuelo? This is my grandfather. ¿Me das un abrazo? ¿Me das un beso? Can you give me a hug? Can you give me a kiss? This is... Ahora, podemos decir... Estos son mis padres. These are my parents. O... Esos son mis padres. Those are my parents. Entonces, la aclaración aquí es en el this y en el those, porque cuando dices this es que se refieren a estos aquí presentes, ¿no? Más cerca, ajá. Como uno usa este, o esto. Eso significa más distante, ¿no? Ajá. Y el those es cuando están lejos. Ajá. Ok. Igual que en español. Bien. Son gemelos. They are twins. En el caso de que si son trillizos o más de dos, ¿cómo les llaman? Triplets. Ajá. Son trillizos en... todo lo que tienen más de uno se llaman multiples. Multiples. ¿Y qué le dices? ¿Multiples o four o así? ¿O five? No. ¿No haces aclaración del número? No, tienes que decir... ya, tú dices... yo pensé que estabas diciendo así, hay mucha gente que tienen muchos niños, ¿no? Que son nacidos el mismo día como gemelos, que ellos dicen a una familia... que son familias de multiples, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si quieres saber cuántas personas son de niños, porque aquí decimos... son cuatrillizos. Cuatrillizos, ok. Cuatrillizos son quadruples. Oh, ok. Cuatruplets. Cuatruplets. Quinta... no, es que no me sé todo. Quinta. Sepser. Ok. Todo tiene nombre. Ok, ok. Bueno, luego investigaremos bien, bien cómo se dice. Pero en español de menos son... ya sea... Twin. Mellizos, gemelos. También les dicen mellizos. Mellizos, o son gemelos, y luego son trillizos, cuatrillizos y quintillizos. Bueno, igual en inglés, so... Twins, triplets, quadruplets, quintuplets. Ok. Muy bien. Mi hijo mayor. My oldest son, or he is my oldest. Ok. Que también nosotros decimos, él es el mayor. Yeah, he is my oldest. Ok. Y mi hija menor. My youngest daughter, or she is my youngest. O ella es la menor. Ajá. Ok. Bueno, pues estas son como las frases que usamos cuando estamos presentando a nuestra familia, o por ejemplo, cuando los niños se dan cuenta que viven en un entorno de familia y que existe una mamá, un hermano, una abuela, un tío, y bueno, estamos hablando a lo mejor en una temporada del año, dos años, que comienzan a despertar un poquito esos... Los niños ya más grandes, pues ya, eso ya lo saben, pero cuando están chiquitines, pues están en esa etapa en que les presentamos a la familia. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes están en la crianza bilingüe y uno de los apps que más recomendamos es el app de mamalingua, y por eso está aquí Aline para que nos explique un poquito del app de mamalingua. Gracias. En mi app lo criamos para padres que están criando hijos bilingües. Vimos que en el mercado no había nada que hacía el padre parte de la instrucción. Entonces, nosotros organizamos la aplicación a través de actividades y rutinas, haciendo el contenido más relevante a un día ritual de un padre con un hijo. Son frases que pertenecen al baño, al cambiarse, al comer, al dormir, al leer, y todas las frases y el vocabulario que uno dice durante el día, durante esas rutinas. Incluye la traducción, incluye la fonética, incluye audio, la voz es la socia mía, que habla perfecto el inglés, sin acento, y la voz en español, porque el app es bilingüe, es de una mexicana amiga mía. El app es 1.99, se consigue en el Google Play o en el App Store, y con solo 1.99 te da todo el contenido, que son como mil líneas de contenido. Bueno, pues muchísimas gracias Aileen por haber compartido este momento de frases, y bueno, siempre eres bienvenida para seguir con más rutinas. Tenemos más todavía pendientes, muy interesantes, por cierto. La idea es que la gente conozca nuestras frases de todos los días, y a medida que uno las está practicando, es la mejor forma tanto de uno mejorar el idioma, porque, como dice Aileen, en su parte ya le ha tocado mejorar su español, pero a mí me ha tocado mejorar mucho mi inglés. Y la mejor, ¿qué mejor forma de hacerlo? En la privacidad con tus hijos. Que no te juzguen. Que no te juzguen, exacto. La verdad es que es una gran ventaja, porque están pequeños, uno habla y uno tiene errores, no digo que no, pero lo importante es estar conscientes de que hay esos errores y los podemos estar corrigiendo. Pero bueno, ese ya va a ser otro tema que después lo vamos a platicar Aileen y yo en este espacio. El día de hoy les damos gracias por habernos escuchado, y bueno, pues no se les olvide comprar el app de Mamá Lengua. Gracias. Hasta luego, Aileen. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com, y ahora también nos puedes escuchar como videopodcast en iTunes, en Player FM, y lo mismo en YouTube. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube, y nos puedes encontrar como arroba retobilingüe. Si te gustó esta información, ayúdanos a compartir a otras familias que estén compartiendo el mismo reto. Esto fue Retobilingüe con Minerva.